¡Gracias, pibe! Las Malvinas eran francesas, se las regalaron a los argentinos. Esa es la que le enseñan los franceses a él, ¿no? Sí, sí. De Malwins. Y vinieron los ingleses y nos cagaron a cuetazos. Que si uno se pone a pensar por la geografía, como que... La pinga, ¿por qué los franceses? ¿Y por qué los ingleses? Le queda la arco. Están acá. No, yo... A mí, bueno, me lo contó mi hijo. También nosotros éramos España, ojo, ¿eh? Hay que buscar... Por eso, ¿eh? Me parece que la geografía y la piratería no le importa. Y yo soy siempre tuyo. La estatua de la libertad también se la regalaron los franceses. Y la estatua de la libertad no era verde. Me enteré de eso el otro día. En realidad creo que es de cobre y así se oxida el cobre. No, no, eróxido. Creo que... No creo que sea cobre, pero algo similar. Y era así medio doradita y se enverdezó. ¿Verdad de cobre? Cobre. No será bronce. Bronce, puede ser, ¿eh? Puede ser bronce, tranquilamente. No sé, pero yo creo que lo hacen más de bronce que de cobre. Sí, cobre era el niño de los halcones galácticos. O es lo que usan para... De los mejores... Uh, los halcones galácticos. Conductores. Conductores de taxi. Si vos lo pones en un auto... Lo conozco. Le dicen cobre. Le falta una oreja. Y dijo que antes del corralito él tenía una empresa. Siempre. Esa es la regla de los taxistas. Ya lo hemos hablado 30 veces, pero... Qué locura que todos te dicen lo mismo, boludo. Los taxistas, Garcos y Hitler. ¿Garcos? Caca. Es lo que más se habla en este... Sí, es verdad. Hitler cagando en un taxi. Perdón, antes de que siga. ¿Cuál fue su último logro como ciudadano argentino? Porque hace poco también hizo algo que lo pudimos... No, le dieron el DNI. El DNI era permanente. Claro, permanente. ¿Y no sos ciudadano ahí? No, ahí no. No, sos residente permanente. Permanente es cuando tenés muchos rulitos. Ah, yo soy permanente. Me dan un DNI con afro. Con afro, claro. El DNI permanente. En verdad es DNA. ¿Estás bien? Chiste químico durísimo. Sí, 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 sí. Muy bien, boludo. Ajá. ¿De qué forma? No fue químico. Él cambió la I por la A nada más. Usted se dio cuenta que era químico. Es que, claro, el artista no puede... Explicar. Explicar, ni pretender que la gente entiende lo que entiende. Un mago no revela sus trucos. Y un comediante no estudia química. Claro. El otro día se pusieron a una carnicería cerca de casa y... A la vuelta de mi casa hay una carnicería. ¿Sí hubo una canción? Pasan las muchachas. Los chorizos valen fila. Va por ahí la historia, ¿eh? ¿Hay chorizos en fila? Me fui a comprar unos chorizos y había unos chorizos que tenían algo verde. Y le digo, disculpa, buen hombre, ¿qué es eso? Y me dijo, chorizo caprese, me dijo. Y yo dije, venga. Y me los cociné muy ricos. Pero los repetí tanto que en un momento tipo erusté. Un chorizo. Y mi perra... Y Linda lo sintió y vino como diciendo, ¿me das? Ay, chori. Se volvió un... Lo repetí y... Un clave, un clave, un chorizo. Linda hizo como, ¿perdón? Lo repetí, te vas que segundo año. Muy bueno. Qué heavy. Linda, que estaba acostada dormida. Sí. Se despertó el olor. Se despertó en esta lista. Y vino como diciendo, bueno. Barf. Barf, claro. Segunda vuelta. Muy bueno, ludo. Sí, ludo. Se materializó un chorizo. Increíble. ¿Y qué tenían? ¿Albahaca? Tenían albahaca y queso adentro. Y morrón. No, no. No, no sé lo que estaban. ¿Estaban buenos? Increíble. ¿Lo hiciste al horno? Lo hiciste al horno. Bien. No, tremendos. Una locura. Pero... Dos veces los comiste. Sí, claro. No quieres poder leer nada, pero estuvo al margen de la ley este señor. Estuvo al margen de la ley este buen hombre. Acá no. Acá no. Acá no. Acá no tanto. Acá no. Todavía. Acá también, pero no te agarraron. Estuvo en la cárcel en Texas. Sí. Típica. La típica. Cuando vas a Texas. ¿Le podemos hacer unas preguntas? Pero venga. Sí, venga, venga, porque el micrófono no se escucha nada. ¿Para cuánto tiempo estuviste? Dos meses y medio. ¿Y la razón? ¿Vos, usted había contado algo? Yo creo que sí. Puede ser. ¿Cuál era la razón? No, que yo tenía cannabis recreacional. Pará. ¿Y cuánto tenía? ¿Cuánto tenía su posición? Tenía como 40 gramos. Qué bastante. Mucha recreación. Era mucha recreación. No, pero es que tuve, cometí un error. O sea, nadie dice que no es un error. Claro, había un cero de más. Claro, había un cero de más. En los gramos. Y nada, me metieron en una patrulla y me llevaron y ahí ya viene el stand-up. Pero igualito puedes preguntar que te lo respondo aquí todo. Bueno, pero ahí, bueno, ¿fuiste a dónde? ¿A una cárcel? ¿A una cárcel? ¿Con presos comunes? Sí, que es una parte que es como loca del sistema porque ahí, como esa cárcel es como una cárcel en donde te meten antes de tener tu proceso de corte. Entonces ahí tú todavía no eres ni culpable ni inocente. Tú solo estás preso, pero... El purgatorio de la ley. Como el purgatorio de la ley. Y es como que hay gente más tranquila. O en los juegos anda en queue. Anda en queue. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay gente tipo yo que caí, pero también hay gente... Mira, yo soy sicario, he matado a 25 personas. Claro, por eso. De las cuales una era una vieja. ¿Se está por probar o no que mate a 25 personas? Bueno, porque dependiendo. Porque no todos los que agarran los agarran por lo que han hecho antes. Acuérdate que también hay gente que se dedica a hacer carrera de cárcel. Y eso está bien para ellos. ¿Cómo? O sea, es decir, muchos mexicanos que allá en El Paso, donde a mí me agarraron, en Texas, le dicen la escuelita a la cárcel. Entonces, no, tú tienes que hacer unos años de escuelita para que puedas ir ascendiendo. Claro. Porque la cárcel es duro. O sea, estar ahí... ¿Cómo es la universidad? Pero maldita. Claro. Tiene sentido, digo. Exacto. Entonces, no, bueno, tú tienes que... Ponte, si vas a ser sicario, pero estás dentro de una organización y te agarraron, bueno, te tocan tres años de escuelita, después sales y sigues en la mafia o en donde estés. Haces la especialización después. Estás haciendo la especialización. Sí, de repente especialización en puñalada y violación. Claro. Bueno, haces el máster también. Dependiendo de todo lo que tú quieras. Quiero saber bien cómo es entrar a una cárcel en Estados Unidos, cómo te reciben, todo eso. Si se necesita visa. Sí, 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 sí. Cómo son los amenities. Tal cual, tal cual. Este, no llegas primero y entonces te meten como en una celda previa en donde... Perdón, perdón, que te interrumpa. A todo esto, ¿en tu mente vos llorando que te querés suicidar o medio que estás tranquilo? No, llorando. Pensé que era eso, que esta parte no la cuento en el stand-up porque sería demasiado engorroso para la historia, pero ¿qué pasa? ¿Qué era lo que pasaba realmente? Yo caí preso con visa de turista allá. Entonces, cuando tú quedes preso con visa de turista, si tú quieres, pagas una fianza y te sueltan. Pero cuando te sueltan, como eres turista, automáticamente pierdes la visa de turista porque ningún turista puede tener como... Porque es de turismo, no es cárcel. Exacto, pero tú pediste la visa para no ir a joder allá. Y tiene que pedir la visa de cárcel. No pediste la visa de cárcel. La visa narco. Exacto, no pediste la visa narco ni nada. Pero entonces, yo ya vivía en México para ese momento. Entonces me dijeron, mira, si tú pagas la fianza, tú te puedes ir mañana, pero te vamos a deportar, ¿no? Y ya, no vas a poder volver a entrar a Estados Unidos. Entonces yo dije, no, pero yo quiero la visa de trabajo de Estados Unidos. Entonces te tienes que aguantar el tiempo acá. Ah, te tienes que aguantar el tiempo acá. Entonces yo dije, no, no quiero aguantar el tiempo acá porque me van a coger. Pero literal, de verdad, yo era un bombón allá de los mejores. Con los anteojitos de leopardo. Por favor, el mejor material. Y tenía gorro encima. Falta cita. Olvídate. Como David Beckham con Harry Potter. O sea, es... Kiselle Trogue. ¿Cómo se entró? Y los presos estaban, no, güey. Pásame para acá el de lente. En Navidad. Entonces dijeron, luego me explicaron que tú puedes pagar la fianza, si quieres, tipo las películas. Pero cuando pagues la fianza, apenas salgas, te va a venir a buscar otra, como otra policía. Porque en Estados Unidos está la policía federal, la policía estatal, la policía de todas las policías. Las drogas, ¿cómo se llama? La DEA, la CIA, todo. Entonces te va a venir a buscar el ICE, que es la policía de migración. Y te va a deportar. Entonces yo dije, bueno, que me manden a México y ya. No, pero no te van a mandar a México porque tú no eres mexicano aún. Sino que te van a mandar a Venezuela. Entonces aquí vamos atrás. Yo no puedo ir a Venezuela. Venezuela porque en algún momento tuve un programa de radio y como que me metí con los del gobierno. Los que no hay que meterse. Ajá. Y entonces tampoco puedo ir a Venezuela. Entonces yo dije, no, es que yo no puedo ir a Venezuela. Entonces vas a tener que aguantarte hasta que se resuelva esto, pero dentro. ¿Te dijeron dos meses o te dijeron un tiempo? No, me dijeron entre seis meses y un año y ocho meses. Hay un inciso divertido que José no pudo ver porque estaba preso. Pero el vicepresidente de Venezuela lo estaba pidiendo. Tráiganme a ese catirito. Lo pedían en televisión. ¿En serio? Lo pidieron en televisión. Sí, decía, entreguen. Tráiganlo para acá, compañero, que aquí lo hacemos pagar. Ah, ¿en serio? Sí, el vicepresidente de Venezuela. Tráiganme a ese catirito. Ah, se metió el gobierno de Venezuela, ¿no? Mándenmelo, compañero, que aquí lo hacemos pagar. Yo me acuerdo. Yo lo vi en ese video. José no lo pudo ver. José no lo pudo ver, porque estaba preso. Claro, entonces yo de repente llamabas a la cárcel. ¿Cómo está todo? No, bueno, bien. Solo el vicepresidente te mandó a pedir, ¿sabes? Yo qué sé. Entonces yo agarré en la cárcel y les dije. ¡Qué locura! Prefiero que toda la cárcel me coja en fila a que me manden a Venezuela. O sea, ¿cómo? Les explico. Lo dijo por teléfono y lo escucharon. Sí, sí, sí. Salió y había una fila. El vicepresidente no dijo nada. Era todo mentira. Era todo mentira. Entonces yo tuve que decidir si me cogía todo a la cárcel o me cogía el vicepresidente. Entonces yo dije, prefiero que me coja todo a la cárcel porque el vicepresidente me va a coger y luego me va a meter preso allá. Donde me va a coger otra cárcel. Y una pregunta.